el voluntariado del DIF Tenosique te invita a la elección de la reina del té de las flores donde podrán participar todas las niñas de 10 a 14 años del municipio de Tenosique las inscripciones serán a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 22 de octubre la elección se realizará el día 31 de octubre a las 8 de la noche en el centro de convenciones la ganadora será elegida al azar y se le otorgará un premio de 5 mil pesos ven y apoya a tu favorita